Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de barecá para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de barecá para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa Habla con la luna, habla con la playa Habla con la luna, habla con la playa Regresan los pescadores con sus barcas pa' vender Al puerto de sus amores los detienen su querer Regresan los pescadores con sus barcas pa' vender Al puerto de sus amores los detienen su querer El pecado habla con la luna, habla con la playa Con el puerto de sus amores los detienen su querer Habla con la playa con el puerto de sus amores los detienen su querer Regresan los pescadores con sus barcas pa' vender Al puerto de sus amores los detienen su querer Regresan los pescadores con sus barcas pa' vender Al puerto de sus amores los detienen su querer Regresan los pescadores con sus amores los detienen su querer El pecado habla con la luna, habla con la playa. El pecado habla con la luna, habla con la playa. El pecado habla con la luna, habla con la playa. Oiga, fuerte ese aplauso, vidente, para los chicos. Del grado décimo, excelente, coreografía, todo muy bien, ese es el arte que expresan, que les muestran.